Hay gente que dice que el reggaetón es machista, que solo habla de sexo y trata a la mujer como un objeto. Por eso yo hice este primer reggaetón feminista. Oye, mami, yo sé que tú eres feminista, que fuiste a la universidad y eres profesionista, que lees libro en vez de revista. Por eso te he dicho ir este respetuoso reggaetón. Que venga sin ninguna introducción. ¡Vamos a romperla! Mami, te digo un secreto. Tu cuerpo me inspira muchísimo respeto. No quiero que te vistas con atuendo sensual. Mejor de traje sastre como profesional. No quiero que vengas a moverme la cintura. Me excita mucho más tu enorme cultura. Conmigo no existe eso que llaman patriarcado. Si quieres yo cocino y voy al supermercado. Y si te digo mami, solo es de cariño. No es que yo crea que tu trabajo es hacer niño. A menos que tú quieras. Es tu decisión. También si te eliga o prefiere la adopción. Con ese par de piernas que están de agasajo. Tú te puedes ir caminando al trabajo. Yo cuido a los niños y nos vemos cuando vengas. Que a mí no me molesta para nada que me mantenga. Mami, te digo un secreto. Yo ya entendí que no eres un objeto. Y aunque tus pechos jalen mi mirada. Yo solo me fijo en tu alma sagrada. Y si lo prefieres, tú pagas la cuenta. Y si te molesta, no te abro la puerta. Y el día que me pidas que sea tu marido. Yo con todo gusto me pongo tu apellido. A mí no me gustan los tríos ni las orgías. Yo prefiero conocer a tus papás y a tus tías. Cuando hablo de que estemos felices los cuatro. Me refiero tú y yo, tu mamá y tu gato. Mami, te quiero por quien eres. No solo por ver si logro que te encuentres. No importa que tú tengas muy grande el trasero. Tocar tu corazón es lo único que quiero. Y aunque tu cuerpo incita a caer en el pecado. Yo solamente busco envejecer a tu lado.